¿Por qué enterrarte en la habitación? Ven a pasar los días. La vida es un cabaret, sin más. Vamos al cabaret. Desde hace medio siglo, cada 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro, una jornada para recordar que la pasión por el arte es un sentimiento universal, que cualquier escenario sirve para despertar emociones, que el talento no tiene edad. En Arroyo de la Encomienda, las compañías Arroyo Teatro y Los Decididos se han sumado a esta declaración de intenciones, al reunir en escena a un grupo de actores de lo más heterogéneo. Los más pequeños de la Escuela Infantil de Teatro con apenas tres años, los más mayores superados ya los 80. Pero todos con las mismas ganas de trabajar y una ilusión compartida, la de conseguir emocionar al público con sus interpretaciones. ¡Sale tu casa! ¡Sube al escenario y vive el teatro! Porque el aplauso de los espectadores es la energía que mantiene vivos a los actores.